Bueno, pues somos la empresa J.Juan, es una empresa española y en el año 2006 fundamos la filial con la idea de asistirles a los proyectos desde el inicio, entonces actualmente estamos notando, estamos percibiendo un cambio en lo que es el estándar del fabricante chino, que ya no es tanto como años atrás los vehículos se centran básicamente en cilindradas hasta 125 y 150, sino que este año podemos verlo reflejado en los propios estados de los fabricantes, como hay modelos, todos los fabricantes tienen varios modelos que son todos por encima de 250 centímetros cúbicos hacia vehículos, hacia modelos incluso de alta gama, entonces nosotros estamos ahí para asistir a los clientes, para ver el servicio y para hacerles el producto que necesitan ahora, que es sistemas de freno de alta calidad para los vehículos que están desarrollando.